Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo partido de Santiago Water el día de hoy, me encuentro con altas estrellas, estoy con muchas estrellas, Iván Sazo, Ariel Navarro y un invitado internacional, este aquí es el de Reaccionando Hinchada. ¿Cómo andan gente? Pásense por favor a su canal, a suscribirse, tiene un canal de, ¿cuántos suscriptores ya? 17 mil, a otros niveles. Lo llevamos al paraíso a recorrer los murales de los Panzer, a recorrer toda la ciudad y ahora toca lo más importante, lo que estamos esperando hace cuántos meses, o tres meses ya va a habernos. Sí, ya ha largo tiempo realmente. Así que nada, venimos a ver a Santiago Water contra Santiago Borning, esperamos un triunfo, venimos con más pajas que la cresta, muchísimas pajas. De cagado no jugamos con la suspensión. Sí, yo creo que vamos a jugar con el equipo de Funtzal. Pero bueno, nos vemos ahí adentro, Ezequiel va a estar con Ariel, primer tiempo en Andrés y después nos vemos en Galenía Norte, así que vamos Wander loco. ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! Wander, como lo dijimos allá afuera, tiene cuatro bajas importantes. Se para como un equipo improvisado y un poco lo que hay. Pero nada, vamos a esperar el triunfo. Antes yo creo que, ¿cuánta gente Sassó hoy día? Seis Lucas Sassó. Tengo Fest! Vale, 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 vale! Sante, dale, 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 dale! ¡Un, dos, tres, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Sáquen un grito! ¡Mole, guante! ¡Olé, olé, olé! ¡Sáquen un grito! ¡Mole, guante! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención lo guante tiene el corazón! ¡Este es! ¡Sel, sel, 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 sel! ¡Sáquen a tu guante! ¡Veo al paraíso! ¡Guante! ¡Guante! ¡Vamos la puta madre! ¡Venía así con Chutumale! ¡Vamos, vamos! Se viene el inicio del partido en Playa Ancho, señoras y señores. ¡Vamos, guante, locos! ¡Guante, guante! Dani, está ahí jalado. ¿Qué huele pasa? ¡Hola! 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 Para ser campeón tenemos que ganar ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Cuándo! ¡Cuál con Chutumare! ¡Guolen! ¡Cuándo! ¡Cuale! ¡St abyalo, comando! ¡Vamos! ¡Dale, culiado! ¡Hasta que te salió, conchostumare! ¡Hasta que te salió todo! Vamos! ¡Vamos, cuetuado! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí, eh! ¡Vamos! ¡Guante! ¡Eh, ole, 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 ole! ¡Guante! ¡Eh, ole, 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 saquen un pico, pon el guante! ¡Ole, ole, 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 saquen un pico, pon el guante! ¡Uno, dos, tres! ¡Etención, guante, odo, un brazo! ¡Esten! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Santiago, guante, velo al paraíso! ¡Wonder! ¡Vamos! ¡Y el Lionel con su tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos, chucha! ¡Vale! ¡Guante, te llevo en el alma Y cada día me quiero más ¡Vamos por la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curazo Lanaro por la concha de tu madre! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cómprame tierra! ¡Vamos! ¡Vien Lanaro la concha de tu madre! ¡Vien Lanaro la concha de tu madre! ¡Vamos! Necesitábamos esta weá, weón ¡Vuelamos! Tenía que escaparse, ¡vamos! ¡Walter! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Walter! ¡Un, dos, tres! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sáquen un grito! ¡Pole, Walter! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sáquen un grito! ¡Olé, Walter, Walter! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención los Wandereros corazón! ¡Es el San San San! ¡San San San! ¡Santiago Wander de Valparaíso! ¡Wander! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! En esa juega siempre el reojo ahí al... ¡Al laima! ¡Chum, chum! ¡Adiós tomática! Vandere, y dale vandere Agárrenme, agárrenme Le han metido uno Vandere, y dale vandere Vandere, y dale vandere Vandere, y dale vandere Dale vandere, dale vandere Dale vandere Dale vando Pero con tesoro que bueno ¡Bravo! Finas del primer tiempo en Valparaíso lo gana Santiago Wanderers. Dos goles a cero. Excelente resultado. Nos vemos en el segundo tiempo con los culiados argentinos y el maricón del Ariel también. Bueno, ya estamos con Ariel. Ezequiel, weón, se nos refugió. Se nos perdió el weón. Pidiéndole fotos, weón, aquí a la gente. Claro, estamos parando, estamos parando. Vamos a estar, weón. ¿Qué te pareció el primer tiempo? Al principio débil en el medio campo, bien trabado, weón. Pero, puta, con los dos goles que salieron ya no... Se soltó Wanderer y anda bien, weón. Sabes que, a pesar de las cuatro bajas anda muy bien. Está muy bien, sí. Así que, no, bien, contento por el segundo. Vamos por el segundo tiempo, loco. Vamos. Un baile acá. Vamos a 2-0 con uno más. Ahora la segunda parte, Valparaíso. Adelante Wanderer. Tengo que ganar hoy. Canta, Juliago. Vamos, loco. Un bolsino más, weón. Oh, con chino madre. Gol. Gol de Santiago Morning. Cuando menos lo esperábamos, 2-1. No sé qué mierda lo hizo, pero bueno. ¡Cantar, Juliago! Los pasen, empieza a cantar obviamente mucho más. ¡Cantar, Juliago! ¡Cantar, Juliago! ¡Cantar, Juliago! ¡Cantar, Juliago! ¡Cantar! Muy bien,ay, muy bien! ¡Gol! ¡Golando, Juliago! ¡Cantar! ¡Vamos! 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 ¡Cantar P aiủ! ¡Asistencia P ai Park USD! ¡Vamos Conchus Mare! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, Ller! ¡Vamos, bien! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Wander! ¡Ee, oé, 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 oé! ¡Wander! ¡Ee, oé, oé! ¡Ya tabla que me diera goles con Chus Mare! ¡Quién me va a molestar! Los falsetes vienen alta, difícil se va a parar, a Roma hay que vacilar. Te aliento, porque si es todo el cuento, mi vida será un incendio, si no te ven a jugar. Podría haber aguantado, pum, pégale tú. Y ahí del toby, se va a tomar. ¿Sacó el toby o bueno? Se va a tomar. Sale el toby Castro, una de las buenas figuras del día de hoy. Un equipo cantado, muy bien, muy buena idea. ¡Buenas ese! ¡Ale! ¡Ale! ¡Buenas Ezequiel! ¡Uuuu! ¡Ezequiel huevo! ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! No, es quien me dice, pero por qué hizo va. ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! ¡Buenas Ezequiel! Se sentó Wander, muy buen partido. La verdad que se sentó Wander, el día de hoy, demostró un muy buen juego. No se notaron para nada la ausencia de los cuatro jugadores. y nada, la verdad que muy contento, aparecieron los goleadores que necesitábamos y los cambios, perfecto, así que, muy contento, vamos Wander. Partidazo, ganamos Wander, loco, ganamos un partidazo, loco, hoy día Wander jugó excelente, la verdad, nada que decir, como dije, como dije, antes del estadio no se notó para nada la ausencia de los cuatro que faltaron, los que entraron excelente, hoy día se de esta puerta miraron, ganaron, así que nada que decir, muy contento, quedamos dos putos Cobreloas y esto sigue, queda una ronda completa, nos queda un partido más todavía que la otra semana con Puerto Montt. Y bueno, Copa Chile también se viene, después la Cuba América y bla bla. Pero lo importante es que ganamos esta semana, así que estamos con ellos. Exacto, exacto. ¿Y qué tal la experiencia de Ceyhera ahí en los Páncer? Con los fans era algo impresionante. Yo les dije que ganás. La cámara, la cámara. El que invita más seguido. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, comenten y suscríbanse todas las weas. Bla, 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 bla. Un saludo. Un saludo para los docas de S.O.TV. Así que quieren para que no me jueguen. Así que nada, muchachos, nos vemos la próxima. Cuídense, que estén bien. Chau, chau.